Música 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 Es que no se puede jugar todo como en Free Fire Música 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 Sí, igual sí llegué. Ya vas a llegar. Yo me voy a dar respuesta. Va, va, tú, tú. Tú dale, tú dale. No te alejes mucho. ¿Dónde está la norma? Sí. ¡Ya no buscas! ¿Hasta dónde quedaron esos cuates? A ver suerte lo reunimos. Espero que sobreviva. Es que ya no me puedo confiar de que un mal líder nos aventó un lugar todo feo ¿Y si tiene chaleco? Si ya traigo, ah no, ah si traigo, si si traigo Ah porque aquí hay un nivel 2 Ah deja, ya agarras uno tu también Si yo ya lo agarré uno Ah entonces déjame llevo ese que dice Ya voy, ya voy, ya voy Chido No hay que tener cuidado ¿Me encontraste franco o todo ya no? Si ya lo encontré en una caja Ah chido, chido, yo no tengo pero ahí estamos Ahora tiene que haber en alguna de esas cajas, de esas casas ¿Es por ahorita cambiar o algo? Debes ir aquí está pero no, o sea no es Ah creo que acá hay uno, no me voy a estar ¿Cuál se alarma otra vez? Je, se cancel a todos Yo me agarré una habilidad de un robotcito pero no sé que sea Ah esa es la de los zombies supuestamente Bueno eso es lo que entendí Ajá Y ya maté a los, maté a los Ah que bueno que no nos lanzamos Están bien lejos Estamos lejos de la zona porque yo Vete que estamos también un poquillo lejos Estamos lejos de la zona Si, hay un, hay un Si, ya lo vi, ya lo vi Tranqui, tranqui Nos está buscando Pero quien crees que lo va a encontrar Está afuera acá De hecho nos estaba buscando Aquí está, aquí está ¿Y otro? ¿Sí lo mataste? Sí, bajé a uno pero no sé si había otro Deer drop has been delivered Deer drop is coming Oye, está bien fea Está bien fea Déjame en cuenta de ella Se la voy a cambiar No vuelvo a utilizar esa porquería de abajo Sí, ha de estar con alguien más ¿Cuáles dejaste? Dejame a las 6-5 Está bien 25 ¿Tienes para pularte? Sí, pero no me hirió A mí sí, me hirió Estoy como 3-4 Ah, te doy la adrenalina ¿Te hirió mucho? Eh, bueno te doy el bot ¿Me lo uso ya o me espero? No, sí, úsalo por si acaso Vamos a seguir luteando las casas Para ver si se ve más cosas Va, va, va No, más bien si hay otro Hay otra persona Vamos a salirnos de aquí Pero no Ah, está más cerca Vamos para Kill House Pero ahí A las afueras Ok Les digo Prueba, vamos a ver si encontramos más cosas Porque Sí, tratar de agarrar Ah, y aquí hay otro franco Yo creo que hay otro franco Por ejemplo Es que hay otro franco Aquí hay un franco ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Hay gente? No No, no hay nadie Fue un churro de un churro Ese de ahí ¡Ah, dónde vamos? Ah, vamos hacia el otro lado Mira, ves que ahí hay un buen de árboles morados Ahí hay como una islita ¿Ya la viste? Por si acaso Vamos a hacer la islita A revive flight will arrive in one minute Por dos horas con tiradores La zona, la zona, bro Sí, 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 ya voy ¿Ya alcanzas o no? Sí, sí Sí, ya llegué Nada más cuidado Ahora vamos a ir O sea, hay que meternos allí en Kill House Y nos quedamos por allí Espérate, amigo Me están disparando Me están disparando Ah, no manches Como cagas Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me bajaron Sí, pero no me ha matado Bueno, no, no, no me bajó Nada más me hirió Pero qué si me mata Creo que hay varios aquí Sí, pues Sí, son varios Son varios Son varios, son varios Son varios Ah, no, 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 no Había un muertito ahí Es que el otro no tuvo de otra Porque se estaba yendo contra uno Pero al final, este Ya no decidió si irse contra mí O contra otro Estuvo bien chistoso eso Y por eso sigo vivo Ya voy para allá ¿Dónde estás? Pero a las vivas, eh No, no, no Yo no sé ni cómo sigo vivo Y si es que sigo vivo Si sigues vivo, te estás moviendo como loco No sé ni cómo Sí, otra vez Siempre es bueno llevarse Uy, aquí hay un buen de cosas de curación ¿Ya se faltan cosas de curación? Traigo un buen de desodorantes Sí, 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 sí Ahorita, aunque Ah, ya, ya te vi Ya me aparecí No, macho, si hay alguien aquí atrás Traigo alguien aquí Me aventaron una granada Va, 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 va Ya me acuerdo si está Espera, ya lo encontró Ahí viene Ahí, ahí viene Ahí viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, sí Vámonos, vámonos, vámonos Era eso que me mató Era ese Tenemos otra atrás, ¿no? Sí, hay otra atrás ¿Qué hacemos? ¿Volteamos y le disparamos? Sí, está atrás de ti De hecho, está contigo Está corriendo hacia ti ¡Expléndale! ¡Fuerte! Ahí viene ¡Fuerte! ¡Ah, buenísimo! ¡Fuerto! Estamos muy cerca de la zona Trae una carga de adrenalina Llévatela Llévatela, llévatela Que si no vamos a morir Tres ¡Sí! ¡Ah, la arme! ¡Uf! Apenitas ¿Sí llegas? Buena Llegué a pen ¡No manches! ¿Salgas desde bajar ese brother, vea? Ahora sí, ¿a dónde vamos? ¡Sí! ¡Tienes! Nos quedaremos por aquí Bueno, hay que ir avanzando Pero poco a poquito Hacia allá Pero es que este arreglo Muy abierto Y ya queda nada más Veinte o treinta No alcanzo A ver Trae una atrás Atrás, 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 atrás En la casita creo que está ¿En dónde, en dónde? En la casita roja Ahí están Ya están saliendo de ahí Son dos ¿Ya los viste? Ahí al vídeo El otro Muerto uno Y los dos Los dos estaban dando ¿Eh? ¿Se ha dado, carnal, eh? Ya vente al chido Vente, vámonos Vamos poco a poquito Es por acá Sí Con cuidadito Y eso que se dispararon Otra vez tuvimos suerte Ahora sí Se están dando por aquí Relax, relax, papá Lo lograremos Lo tenemos que lograr ¿Qué qué? De verdad Traigo un buen De desodorante Este voy a pasar ¿Entend? Vente, vente, vente Relax, por aquí Por arriba Relax, relax Tú y yo, tú y yo Que somos únicos Mira, ahí hay un carro Ajá, sí, ya lo vi Ya lo que te iba a decir Cuidado con él Se bajaron ya, de seguro Creo que están por aquí Ah, ya los vi Te van corriendo hacia 128 Están corriendo hacia la zona Uy, yo también No, otra vez, no Correle, correle, correle Corre, corre Corre, corre Correle, correle, correle Vente aquí, vente aquí, vente aquí, espérame, déjame curo Me curo, me curo Quedan, ¿cuántos quedan? Es que ya no alcanzo a ver por el que dice transmisión en vivo Siete, ¿no? Siete No manches, eso quiere decir que quedan cinco, Kike Igual le dejamos que se mate Ah, cinco Sí Por eso, porque nosotros somos los otros dos Espérate, estamos muy pegaditos de la zona Vamos a esperar a que se terminen de matar Este se tarda, un buen usarlo, la carga de adrenalina Pero te da, te da más la luz Cuantos quedan es que yo no veo por el de la transmisión en vivo Tengo miedo, Kike, sí quiero que la logremos No, yo también, imagínate yo Yo estoy bien emocionado Espera, queda noche, revivieron Revivieron a un equipo Hazte por acá, hazte por acá La zona De veras, la zona, la zona, la zona, bro Revivieron a dos O a tres, quizá ¿Dónde estás? ¿Puedes a quedar ahí? A las vivas, porque ya estamos en terreno, este... ¿Cómo se dice? Cúrate, cúrate, Kike, para que tengas la vida al 100 Y ya todos están aquí Uno está, uno está en un techo Oh, le di en la cabeza Lo maté, di un balazo en la cabeza Estaba en un techo y lo maté Ya nada más queda uno Ya nada más queda... Bueno, quedan... ¿Sí queda uno nada más? ¿Ya que sí la ganamos? ¿Nomás hay que buscarlo? ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos y lo buscamos? ¿Queda uno nada más, Kike? ¿Uno nada más? Estoy bien nervioso, bro Baja, baja Ve bajando, ve bajando con cuidado Ve bajando con cuidado Con cuidado, con cuidado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Dispáralo con el troco Chín, se escapo Se metió en la calle, desgraciado Trae como un... Trae como un... Trae como un lanzacohete Ya casi, ya casi, ya casi Tiene una buena armadura Ahí está, lo logramos Ganamos, Kike ¡Lo logramos! ¡Por fin! Te lo dije, bro ¡Lo logramos, Kike! ¡Ya aprendimos a bajarte el royal! ¡Lo logramos, hermano! ¡No manches! ¡Esa ha sido la... La vez más loca que... ¡Qué bueno! ¡Kalazuti! ¡Lo logramos! Dale ¡No manches! A ver... ¡No manches! Voy a devolver a hacer un video de esto Pero desde que empezamos esta partida ¡No manches! Y yo con un buen delaje, por fin ¡No manches! ¡Lo logramos, bro! ¡Siete bajas! ¡No manches! ¡No manches! Con los que nos aventaron ni siquiera más... Gracias por ver el video.